Música Kratos había atravesado el desierto de las almas perdidas, vencido las mortales trampas de la caja de Pandora y escapado del mismísimo Hades. Pero aún le quedaba algo por hacer. Zeus, ¿ves ahora lo que puede hacer tu hijo? Concedes tus favores a Atenea, pero su ciudad yace ante mí, su vida en la ruina. Y ahora, incluso la caja de Pandora está en mi poder. ¿Me obligarás a usarla contra el mismo Olimpo? Kratos, has regresado incluso del inframundo. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Deviar a un mortal deshecho a derrotarme? ¡A mí, al dios de la guerra! Tras miles de años, finalmente la caja de Pandora fue abierta. Se desató el poder de los dioses. Sigue siendo un mortal igual de débil que el día en que me suplicaste para salvar tu vida. No soy el mismo hombre que conociste ese día. El monstruo que creaste ha vuelto para matarte. ¡Tú no sabes lo que es un verdadero monstruo, Kratos! ¡Esta será tu última decisión! ¡Párate para unirte a tu familia, Spárbara! ¡Párate para unirte a tu familia, Sp versa��ui! Gracias por ver el video. 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Ares! No hay nada que puedas hacer para detenerme. Salvaré a mi familia. ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Cratos había logrado un posión. ¡Había salvado a su familia! ¡Gracias! Cratos... ¡Por favor! ¡Llévanos a casa! ¡Mes, Dios de la guerra! Te los llevaste una vez, pero nunca los volverás a tener. No puedes salvarlos, Kratos. Los abandonaste para buscar el poder definitivo. Hay que pagar un precio por todo lo que se gana. No ese precio. No quiero que ellos mueran. Ningún precio es demasiado alto para lo que he ofrecido. Y me has rechazado a mí, a un dios. No habrás de traspoder ni magia. Todo lo que te quedará es la muerte. No. No, otra vez. No. Deberías haberte unido a mí, Kratos. Deberías haber sido más fuerte. Por los dioses. La batalla no había terminado. Los dioses, al parecer, hicieron un último remano a Kratos. Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares. Ahora verás lo fuerte que soy. No puedes derrotarme, Kratos. Patético. Yo te mostraré el verdadero poder. ¡Masautos! ¡Gracias! 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 Recuerda, Kratos... ¡Fui yo quien te salvó! ¡Cuando más lo necesitabas! No lo he olvidado, Ares. Recuerdo cómo me salvaste... ...aquella noche... Trataba de convertirte en un gran guerrero Y lo conseguiste Kratos había logrado lo imposible Un mortal había derrotado a un dios Ares había dejado de existir La ciudad había sido salvada Y volvería a prosperar No podía decirse lo mismo de Kratos Pues aunque buscaba reconstruir su alma Con la ayuda de los dioses La verdad le fue revelada Atenea, líbrame de los recuerdos Que aún me atormentan Lo has hecho bien, Kratos Aunque lloramos la muerte de nuestro hermano Los dioses están en deuda contigo Te prometimos que perdonaríamos tus pecados Y así lo haremos Pero nunca te prometimos que te libraríamos de tus pesadillas No hay hombre ni Dios que pudiera olvidar Los actos terribles que has cometido Al final Consciente de que las visiones de su pasado Nunca le abandonarían Kratos se dirigió hacia los acantilados Sin reparar en el mar Egeo Los dioses del Olimpo Me han abandonado Ya no queda esperanza Y Kratos se lanzó al vacío Desde la montaña más alta de toda Grecia Tras diez años de sufrimiento Diez años de interminables pesadillas Que finalmente llegarían a su fin La muerte era su única salida de la locura El destino de Kratos no era el que parecía Los dioses tenían otros planes Levantado en el aire como una pluma Kratos veía como ascendía del mar Y era colocado en tierra firme No morirás hoy, Kratos Los dioses no pueden permitir Que alguien que les ha realizado tan gran servicio Se quite la vida Las tácticas de Ares eran crueles Su sendero de destrucción tenía que ser detenido Pero ahora hay un trono vacío en el Olimpo Y debe ocuparlo un nuevo dios de la guerra Sube por estas escaleras, Kratos Te llevarán a tu recompensa definitiva ¡Mak trompensa! ¡Mak trompensa! ¡Mak trompensa! ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 No. 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 No.